Estoy profundamente conmovido y agradecido porque le estamos demostrando al país que la política puede ser distinta. Durante su quiera universitaria se ha mencionado mucho que hay que preparar y dar oportunidades a los jóvenes. ¿Qué estrategias específicas tiene para poder aumentar la oferta de trabajos mejor remunerados con un trato digno para los jóvenes egresados? Hay que vincular a las empresas con las universidades a través de la innovación, a través de la ciencia, de la tecnología. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomará para reducir la contaminación del aire y del agua, que son dos de los principales problemas en salud en México? La vieja política dice, esta obra de infraestructura hídrica no me va a dar votos. Por eso estamos planteando tener una visión más allá de un sexenio, para apostar por un modelo de energías limpias y renovables que no contaminen. Vamos a construir un país del que nos sintamos bien orgullosos, sean parte del cambio que México necesita. Gracias por recibirme. ¡Vamos a la gente! Vota candidato Maynés presidente Movimiento Ciudadano